El anime comienza situándonos en una academia de magia llamada Ortigia, y ahí vemos como el protagonista llamada Ariel se encuentra con un profesor, quien le anuncia que tendrá que repetir el curso, ya que a pesar de haber aprobado en todas las materias con buena nota, el prota reprobó la invocación, revelándonos que él aún no es capaz de invocar y hacer un contrato con un familiar, los cuales son criaturas que acompañan a los magos, y ahí el profesor le dice que él tiene hasta la mañana para conseguir un contrato con un familiar, y tras esta reunión vemos como el prota sale del salón, y se encuentra con su amiga de la infancia llamada Lilia, quien se enoja con el profesor al enterarse que el prota está a punto de repetir el año, ya que Lilia está enamorada de él y no desea que repita, pero en el serprata le pide que se tranquilice, pero antes de seguir este video está patrocinado por Filmora11, y lo mejor de todo es que es totalmente gratis y fácil de usar, y hace poco tuvo una actualización donde agregaron numerosas herramientas nuevas, y una de ellas es el stock de medios, ya que tiene más de 10 millones de archivos multimedia libre de copyright para que los puedas usar en tus videos, además Filmora11 ahora tiene una herramienta super útil, el cual te permite aplicar curvas de velocidad a tus videos, y así dándole un toque único, como también tiene la función de máscaras, que es una herramienta que te permite recortar videos, y ahora tiene fotogramas clave para poder modificar dicho recorte a lo largo del video, y otra nueva característica es el Wondershare Drive, donde podrás guardar todos tus proyectos en la nube, para poderlos compartir o trabajar desde cualquier parte del mundo, y si no tienes computadora no te preocupes, porque también tienen FilmoraGo, que es un editor de videos para celulares que está disponible tanto para Android como iOS, y es super fácil de usar y tiene cientos de plantillas con múltiples efectos, así que que estás esperando para descargar ahora mismo la nueva versión de Filmora11, o FilmoraGo, el link se encuentra en la descripción y en el comentario fijado, así que dicho eso continuamos con el video, y tras esto el de seguir a la biblioteca de la academia para intentar invocar a un familiar, y en este momento vemos como un libro de invocación cae por accidente sobre la cabeza del prota, por lo que al verlo, el prota decide llevarlo a su habitación, y al ver que él podría invocar a un familiar, el prota decide usar las instrucciones del libro, con la cual logra crear un círculo mágico, y ahí comienza el ritual para invocar a su nuevo familiar, pero en eso vemos como el prota invoca a una demonio llamada Valeria, la cual comienza a seducirlo mientras le dice que ella hará todo lo que quiera, y al escuchar eso el prota le pide a Valeria que se vuelva su familiar, lo cual le ocasiona que el contrato de ambos se active, y ahí vemos como Valeria se convierte en el familiar del prota exitosamente, por lo que ella decide besar al prota para alimentarse de su maná, ya que ese es el pago que ella decidió recibir a cambio, y tras esto Valeria le dice al prota que él tiene una gran cantidad de maná, revelándonos que ese era el motivo por el cual ningún familiar se quería acercar a él, y luego Valeria le dice que ella solo aceptó ser su familiar como agradecimiento, ya que ella estuvo atrapada por mucho tiempo en el libro que encontró el prota, y luego al día siguiente vemos como el prota lleva a Valeria a la academia disfrazada humana, en donde todos se sorprenden al ver que hizo un contrato con un humano, ya que esta es la primera vez que sucede, y en eso Valeria le enseña la marca del contrato al profesor, lo cual le ocasiona que él decide creer y decide probar al prota, por lo que él se alegra al escuchar esto, y luego vemos como el prota empieza a dar sus clases junto a Valeria, lo cual le ocasiona que Lilia se ponga celosa, así que al terminar las clases Lilia decide buscar al prota, y ahí lo reta a un duelo, en el cual si ella gana, el prota no podrá atraer a Valeria a la academia, y al escuchar esto Valeria decide aceptar el duelo, y ahí le dice que si ellos ganan, entonces Lilia tendrá que cumplir una petición del prota, así que tras este acuerdo, los tres se reúnen en una torre de duelos de la academia, en donde todo el combate será transmitido por pantallas mágicas, y una vez ahí Lilia invoca a su familiar, el cual resulta ser un espíritu de viento llamado Sabina, y con ayuda de su familiar, Lilia usa un poderoso hechizo de viento, pero en eso Valeria detiene el ataque con su cuerpo, revelándonos que ella tiene una gran resistencia, por lo que tras esto, Valeria comienza a asustar a Lilia con su aura demoníaca, y ahí empieza a abusar de Lilia, lo cual le ocasiona que ella pierda tras esto, así que ella decide aceptar cualquier deseo del prota, y al escuchar esto el prota le pide que sea amiga de Valeria, y luego le pide a Valeria lo mismo, por lo que en eso ambas deciden darse la mano a pesar de que aún no se vive muy bien, y tras esto el prota y Valeria vuelven a la habitación, en donde ella empieza a drenar el maná del prota de nuevo, lo cual le ocasiona que el prota le pregunte por qué necesita absorber tanto maná, a lo que Valeria responde diciéndole que estar encerrada por años la ha hecho muy débil, por lo que ahora necesita recuperar maná para no desaparecer, y al día siguiente el prota y Valeria regresan a la academia, ya que el prota pudo pasar al segundo año al haber aprobado todas sus materias, y en eso aparece un dragón enloquecido corriendo frente a ellos, por lo que al verlo Valeria decide enviarlo a volar con un solo dedo, lo cual le ocasiona que todos se sorprendan, y tras esto vemos como el prota asista a todas sus clases junto a Valeria, y después el decide regresar a su habitación tras terminar las clases, pero en eso son detenidos por un estudiante de quinto año llamado Alex, el cual aparece buscando problemas en nombre de los jinetes de dragones, ya que el dragón que Valeria mandó a volar pertenece a uno de sus compañeros, por lo que al notar esto el prota decide atacarlos por sorpresa usando un hechizo de hielo, pero en eso Alex invoca a su familiar, el cual resulta ser un poderoso dinosaurio llamado Tyran, y en eso Alex lo envía a atacar a los chicos, pero ahí Valeria sujeta al prota, y le entrega parte del maná que ha absorbido el día anterior, revelándonos que ella puede potenciar la magia del prota cuando está dentro de su cuerpo, así que en eso el prota usa un hechizo de hielo mucho más poderoso, con el cual lo va a derrotar al familiar de Alex fácilmente, por lo que tras esto Alex decide disculparse con ellos, y tras esto el prota vuelve a la habitación con Valeria, y ahí él empieza a hablar acerca de los magos de su país, revelándonos que estos se clasifican desde el rango de bronce hasta el de oro, pero en eso el prota le revela que existe un rango más al cual él le hace llegar llamado Platino, el cual es el rango más alto que tiene un mago que ha hecho grandes contribuciones a la magia, y al escuchar eso Valeria abraza al prota, y ahí le dice que ella lo ayudará a cumplir sus sueños, y luego el día siguiente ambos vuelven a la academia, y ahí se encuentra con un noble llamado Marcus, y a su sirvienta llamada Cheryl, por lo que ahí pasan un lindo momento juntos, pero en eso son interrumpidos por un profesor, quien envía al prota a Lilia y a Cheryl con el director, y una vez ahí, él decide hacerles una prueba para escoger al representante de la clase de segundo año, ya que ellos tres son los más capacitados, por lo que estos son enviados a un bosque para encontrar una flor de hada, y en eso vemos como Marcus se coló en la prueba también, pero tras unos minutos queda atrapado en la trampa de una planta, por lo que Cheryl decide quedarse con él mientras el prota y Lilia continúan su búsqueda, así que estos logran encontrar la flor de hada, pero en eso se dan cuenta que esta se encuentra protegida por un cerbero, así que Lilia decide tomarse una poción de invisibilidad, y desnudarse para no ser descubierta, sin embargo está descubierta fácilmente por el cerbero cuando se para frente a él, por lo que el prota aparece y lo detiene usando un hechizo, y ahí le pide a Lilia que se adelante para que recoja la flor, y luego Valeria usa una parte de su poder demoníaco, el cual crea un poderoso rayo que elimina en pocos segundos al cerbero, y tras esto vemos como Lilia regresa con la flor de hada, pero en eso se la entrega el prota debido a que él se la merece más que ella, sin embargo la flor sale volando de la mano de Lilia por un fuerte viento, lo cual lo ocasiona que se caiga cerca de Cheryl, quien logra recogerlo y ganar la prueba, así que tras esto vemos como ella se vuelve representante de su clase, por lo que todos la empiezan a felicitar, y tras esto vemos como el prota y Valeria se encuentran paseando por la academia, pero en eso aparecen los jinetes de dragones liderados por una chica llamada Cristina, la cual pertenece al consejo civil que se encuentra lleno de magos de rango dorado, por lo que todos se empiezan a mirarla, pero tras esto nos trasladamos a la base de los jinetes de dragones, en donde vemos como Cristina comienza a golpear a Alex por haber perdido contra el prota, y luego ella empieza a burlarse del dinosaurio de Alex, lo cual lo ocasiona que él se enoje, por lo que Alex decide renunciar al club de los jinetes, lo cual lo ocasiona que Cristina lo eche fuera de la base completamente herida, y luego al día siguiente vemos como el prota y la chica visitan a Alex, ya que el prota estaba preocupado por él, y ahí Alex le pregunta al prota que piensa de los dinosaurios, a lo que el prota responde diciéndole que a pesar de que dan miedo, siguen siendo geniales, lo cual lo ocasiona que Alex se alegre, y en eso le pide al prota que se retire debido a que él no tiene culpa de nada, pero tras esto vemos como el prota se dirige hacia la torre de duelos de la academia, revelándonos que se retó un duelo a Cristina, por lo que Lilia intenta detenerlo, pero el prota decide continuar su camino, así que tras unos minutos él llega a la cima con Valeria, y ahí se encuentra con Cristina, quien invoca a su familiar dragón llamado Torbellino, así que en eso Valeria besa al prota para entregarle el mana potenciado, el cual usa para atacar a Cristina con magia de hielo, pero Cristina comienza a disparar varias bolas de fuego con su dedo, lo cual lo ocasiona que el hechizo del prota se destruyó fácilmente, y ahí ella ataca al prota, pero Valeria comienza a usar su cuerpo como escudo para defenderlo, sin embargo ella empieza a dilitarse por cada escudo que tiene, revelándonos lo poderosa que Cristina, pero el prota y Valeria aún no se rinden, por lo que ambos usan un poderoso hechizo de hielo en contra de Cristina, y en eso vemos como ella logra esquivarlo fácilmente con su dragón, y después comienza a dispararles bolas de fuego desde el aire, pero en eso los chicos le disparan un gran bloque de hielo, el cual se divide en varios trozos al impactar con el fuego de Cristina, ocasionando que Cristina pierda la concentración, y ahí se da cuenta que los chicos se encuentran debajo de ella, pero en eso se nos revela que ellos usaron los trozos de hielo para alcanzar a Cristina, y luego el prota cae sobre el dragón de Cristina, y la apunta con la espada de hielo, ganando así el duelo, por lo que tras esto vemos como todas las chicas de la academia se empiezan a interesar por el prota, lo cual lo ocasiona que Lilia se ponga celosa, pero en eso aparece un profesor de la academia llamado Oliver, que detiene el alboroto mientras felicita al prota por su victoria, por lo que el prota le agradece, y en un cambio de escena vemos como Cristina se encuentra limpiando la base de los jinetes, ya que al perder con el prota, se vio obligada a hacer las tareas del club, y en eso ella se disculpa con Alex, lo cual lo ocasiona que él se sorprenda, así que en eso Alex decide ayudarla con la limpieza, y luego en un cambio de escena vemos como el prota intenta dormir en su cuarto, pero en eso Valeria aparece sobre él intentando besarlo, lo cual lo ocasiona que el prota se ponga nervioso, y ahí él le dice que las personas deberían besarse cuando están enamorados, a lo que Valeria responde diciéndole que ella está enamorada de él, lo cual lo ocasiona que el prota se sorprenda al escuchar esto, así que al día siguiente él decide preguntarle a Oliver si es posible que un demonio se enamore de un humano, al escuchar esto Oliver le habla acerca de los sucubos al prota, pero en eso menciona que él no sabe si sus acciones están movidas por el amor verdadero, ya que el motivo principal de por qué los demonios se juntan con los humanos es para robar su maná, así que tras esta conversación, el prota decide reunirse con Valeria nuevamente, a quien le pregunta si solo está con él por su maná, pero en eso Valeria besa al prota sin drenarle su magia, y ahí le dice que ella lo ama de verdad, por lo que el prota se tranquiliza tras escuchar su respuesta, y al día siguiente vemos como el prota se encuentra de nuevo con Oliver, a quien le agradece por aclarar sus dudas, y después de esto vemos como Oliver llama a un estudiante de cuarto año, a quien le pide que le haga un favor mientras este le muestra una jeringa, y después de unas horas vemos como la misma estudiante fue encontrada congelada en un salón, siendo ahí el cuarto caso que ha ocurrido en poco tiempo, por lo que el consejo comienza a investigar este caso, y por otro lado vemos como Cristina se encuentra herida en la base de los jinetes, y ahí se nos revela que el causante es Alex, el cual se encuentra poseído al igual que su familiar, por lo que Cristina lo ataca usando un hechizo de fuego, pero en eso Alex atraviesa el fuego sin ningún problema, así que ahí él usa un hechizo de roca con la cual manda a volar a Cristina, y luego la sujeta por la ropa para acabar con ella, sin embargo el prota y Valeria aparecen frente a ellos, ya que uno de los jinetes les avisó acerca del cambio de Alex, por lo que el prota decide luchar contra él a ver lo que le hizo a Cristina, y ahí Alex invoca a su familiar para matar a todos los que están presentes, sin embargo una misteriosa estudiante aparece, y en eso usa una espada con la cual derrota fácilmente a Alex y a su familiar, y tras esto se nos revela que esta chica llamada Elena es la presidenta del consejo estudiantil, por lo que al acabar con el conflicto, ella le pregunta a Valeria si sabe algo de lo que acaba de ocurrir, a lo que Valeria responde si no le que no, y luego al día siguiente vemos como Alex se encuentra estable dentro de la enfermería, por lo que todos continúan sus clases, y ahí vemos como los chicos del segundo año reciben la noticia de que pronto tendrán un examen, el cual resulta ser el examen de certificación para subir a la clase bronce, por lo que los chicos deberán estudiar para eso, así que Valeria aprovecha la oportunidad y menciona que irá a descansar a su habitación, pero durante el camino vemos como Valeria se cruza con Oliver por accidente, por lo que él comienza a conversar con ella, y en eso Valeria le dice que ella sabe que es el culpable del caso de Alex, y de los otros estudiantes, revelándonos que el plan de Oliver es experimentar con estudiantes, para así volver los demonios, y en eso Valeria le dice que él puede hacer lo que quiera, siempre y cuando no se meta con el prata, ya que si le hace algo entonces ella lo matará, así que en eso Oliver se da cuenta que Valeria es un demonio de verdad, por lo que él inyecta un suelo a Valeria cuando ella está descuidada, y ahí Valeria se empieza a descontrolar y a liberar su poder demoníaco, lo cual le ocasiona que el prata y los magos dorados de la academia se den cuenta de eso, por lo que el prata sale a buscar a Valeria junto a Lilia, y por otro lado, Elena también sale de la academia para saber que está ocurriendo, pero en eso es detenida por varios papeles, los cuales se convierten en un gran monstruo que impide que ella pueda seguir avanzando, y en un cambio de escena vemos como el prata y Lilia logran encontrarse con Valeria, la cual se encuentra encadenada por Oliver, quien le revela al prata que él es el causante de todos los casos extraños en la academia, por lo que ahí le menciona que siempre usa a sus alumnos como conejillos de indias, y al escuchar esto el prata se enoja con él, lo cual le ocasiona que Valeria enloquezca aún más, y rompa la cadena de Oliver, por lo que todos se sorprenden al ver esto, y ahí Valeria salta hacia Oliver para matarlo, pero en eso el prata se interpone y recibe el ataque de Valeria, lo cual le ocasiona que su pecho sea atravesado por completo, y al ver esto Valeria se enoja, y comienza a cambiar a una forma más terrorífica, y ahí intenta matar a Oliver nuevamente, lo cual le ocasiona que él se asuste por completo, pero en eso el prata aparece de nuevo y abraza a Valeria, y ahí la hace entrar en razón diciéndole que él es su amo, lo cual le ocasiona que Valeria vuelva a su forma normal mientras llora, y ahí el prata le dice que todo estará bien, pero tras decir eso el prata cae en el suelo, por lo que al verlo en ese estado Valeria decide salvarlo, así que en eso besa al prata, y ahí se une su corazón con el de él, lo cual le ocasiona que la herida de su pecho se cure rápidamente, y al presenciar eso Oliver enloquece de ira, por lo que él saca un suero especial para inyectarlo en su cuello, lo cual le ocasiona que Oliver se convierta en un híbrido de demonio, y ahí intenta matarlos a todos, pero en eso Valeria lo golpea con un solo puño, lo cual le ocasiona que Oliver pierda la mitad de su cuerpo en un segundo, por lo que ésta se asusta e intenta escapar de Valeria, sin embargo Cristina aparece y lo detiene con su bola de fuego, lo cual le permite a Valeria alcanzar a Oliver, a quien lo noquea con un solo golpe, y ahí menciona que no lo matará debido a que el prata se sacrificó para que él viviera, y tras esto vemos como el prata despierta nuevamente, por lo que Lilia lo abraza mientras llora de felicidad, y por otro lado vemos como el monstruo hecho por papel le desaparece para dejar de pelear contra Elena, terminando así el conflicto, y después de esta pelea el prata se reúne a solas con Valeria, quien le dice que a partir de ahora si uno de ellos muere, entonces la otra persona también morirá, ya que ella tuvo que poner su mano y corazón al suyo, pero en ese prata se pone triste al saber que Valeria ya no podrá ser inmortal, por lo que en eso ella se disculpa con el prata, y tras esta reunión se nos revela que Oliver fue encarcelado, y luego se nos menciona que los chicos con los que experimentó ya se encuentran bien, por lo que todos comienzan a vivir sus vidas normales aparentemente, pero en eso vemos como ahora el prata necesita el maná de Valeria para poder seguir viviendo, y tras esto Valeria comienza a distanciarse un poco más del prata, ya que ella piensa que el prata ahora le teme tras haber visto su verdadera forma, pero en eso el prata la besa sin drenar su maná, y ahí le dice que él la necesita a su lado, lo cual ocasiona que Valeria se sonroje, y tras esto vemos como el prata regresa a la clase del solo, ya que Valeria le pide un tiempo a solas para pensar sobre todo lo que ha ocurrido, y ahí vemos como ella se encuentra solo en un mirador, pero en eso aparece Lilia, quien le menciona que ya sabe que ella es un demonio, por lo que Valeria se disculpa por haberlo ocultado, y ahí Lilia le dice que no importa si ella es un demonio realmente, ya que lo único importante es lo que Valeria sienta por el prata, y lo que él sienta por Valeria, por lo que ahí le pide que confíe más en él, lo cual ocasiona que Valeria aclare sus dudas y le agradezca a Lilia, así que tras esto Valeria se reúne con el prata en su habitación, y ahí le dice que ella desea estar con él para siempre a pesar de todo lo que hizo, y al escuchar eso el prata se siente aliviado, ya que él no quería obligarla a hacer algo que no quisiera, por lo que ella se alegra al escuchar esto, así que en ese momento ves al prata demostrando sus sentimientos hacia él, y luego al día siguiente vemos como Valeria ahora tiene el uniforme de la academia, así que ambos se preparan para volver, y luego en un cambio de escena vemos como dos sujetos llamados Lolita y Héctor están en un palacio, y ahí vemos como ellos comienzan a hablar acerca de Oliver, ya que él trabajaba para ellos dos, y en esto son atacados por un sacerdote, pero está derrotado en pocos segundos por un familiar de la pareja, y ahí se nos revela que Lolita y Héctor son magos de rango platino, los cuales están a punto de llevar a cabo un maligno plan, y por otro lado vemos como el prata trae a Valeria a su salón de clases, lo cual ocasiona que todos se lo agradezcan, ya que la extrañaban, y tras esto vemos como los chicos están a punto de comenzar la clase, sin embargo esta es interrumpida por Elena y dos miembros más del consejo estudiantil, los cuales aparecen para buscar al prata y a Valeria, así que tras esto se reúne en la oficina del consejo, lo cual ocasiona que el prata se asuste, ya que ellos probablemente descubrieron la identidad de Valeria, pero en eso Elena comienza a hablar acerca del accidente de Oliver, pidiéndoles únicamente información acerca de esto, ya que recibieron la noticia de que Oliver escapó de la cárcel, por lo que al escuchar eso el prata se tranquiliza, y ahí le dice a Elena que él dirá todo lo que sabe, pero en eso Elena se pone en serio, y le pregunta si hay algo más que él está ocultando, y en eso vemos como el prata y Valeria son amenazados por los demás miembros del consejo, lo cual ocasiona que Valeria le pida al prata que no haga algo imprudente, ya que sus vidas están conectadas, así que en eso el prata decide revelarles que Valeria en realidad es un demonio, por lo que en eso les pide que lo castigan a él, sin hacerle daño a ella, ya que si Valeria se le lastima entonces el prata se opondrá a todos ellos, y al escuchar esto Elena le dice que se quede tranquilo, ya que ninguno de los dos será castigado, y en eso ella menciona que el prata y Valeria podrían ayudarlos, así que en eso le propone al prata unirse al consejo estudiantil, ya que de esa manera él podrá defender la academia de cualquier amenaza, así que tras tanta insistencia el prata decide aceptar, por lo que después de la reunión vemos como él se reúne con sus amigos, a quienes le revela que ahora formará parte del consejo, lo cual ocasiona que todos se sorprendan, pero luego Marcus alegra por él, y después de eso el prata y Valeria regresan a la habitación, y en eso ella le menciona que Elena es muy peligrosa, así que le pide que se cuide de ella, y en eso el prata le dice a Valeria que él se volviera más fuerte, ya que él desea protegerla si se llega a descubrir su identidad como demonio, lo cual ocasiona que Valeria se alegre al escuchar esto, y luego al día siguiente el prata y Valeria se reúnen con los miembros del consejo, y ahí Elena les muestra un muñeco de papel que pudo recuperar de su última pelea, por lo que cada uno de los estudiantes comienza a revisarlo, y en eso Elena menciona que dentro del trozo de papel se encuentra una magia compleja, revelándoles que ningún mago de rango dorado ha podido descifrarla, así que Elena llega a la conclusión de que el enemigo que están enfrentando es de rango platino, y en un cambio de escena, vemos como Lolita y Héctor llegan a un laboratorio secreto, en donde se encuentran con una maga de clase platino llamada Karen, la cual controla los muñecos de papel que atacaron a Elena, y ahí ella le pregunta a Lolita si puede convencer a los sacerdotes de una propuesta en la torre dorada, a lo que Lolita responde y diciéndole que él simplemente los mató a todos, lo cual ocasiona que Karen se sorprenda, y tras esto Lolita decide retirarse junto a Héctor, pero en eso él recoge dos fotografías del laboratorio, en las cuales se encuentran el prata y Valeria, revelándonos que ambos son objetivos de ellos, y por otro lado el prata comienza a tener un extraño sueño, el cual se encuentra con una misteriosa mujer, quien comienza a preguntarle al prata que siente por Valeria, pero en eso el prata se despierta, así que ahí él decide su llegar para el examen de ascenso al rango bronce, y al día siguiente el prata se prepara para presentar el examen, pero en eso nota como el libro donde Valeria estaba sellada se encuentra sobresaliendo, así que el prata decide agarrarlo para leerlo, sin embargo Valeria le menciona que se les hará tarde para la prueba, por lo que el prata se lleva el libro por accidente, y tras eso el prata y Valeria se runden con sus amigos, y ahí se dirigen al edificio en donde se realizará la prueba, pero durante el camino varios estudiantes de otras academias se empiezan a hablar de los chicos, ya que la academia Ortigia es conocida por tener estudiantes brillantes, así que el prata comienza a sentirse un poco presionado, y después de unos minutos, los chicos llegan al lugar en donde se llevará a cabo la prueba de práctica, y ahí ellos son recibidos por el coronel llamado Mateo, quien les menciona que la prueba de práctica consiste en llenar de maná una pequeña llama, la cual se encuentra dentro de una esfera mágica, por lo que al escuchar esto los estudiantes se tranquilizan al pensar que la prueba es muy fácil, pero el prata decide estar alerta, ya que él considera que la prueba seguramente tenga algo oculto, y tras esto vemos como el primer participante se presenta para hacer la prueba, sin embargo este no logra hacer que la llama se altere de alguna manera, y luego varios estudiantes comienzan a pasar uno por uno, pero todos son reprobados tras intentarlo con todas sus fuerzas, pero en eso Lilia se da cuenta que todos los estudiantes están fallando porque subestimaron la prueba, y tras esto ella se para frente a la esfera junto a Sabina, y ahí Lilia decide concentrar su magia directamente en la llama ignorando el cristal, con el cual logra hacer que la llama incremente de tamaño, por lo que todos se sorprenden al ver eso, y ahí Mateo decide probarla, y tras esto vemos como Charol usa su magia, y hace que la llama aumente su tamaño fácilmente, y luego llega el turno de Marcos, el cual comienza a tener dificultades para inyectarle su magia a la llama, pero tras intentarlo durante un rato, Marcos logra pasar la prueba con la nota necesaria, y después de unas horas el prata es llamado para presentar la prueba, y una vez ahí él comienza a analizar la esfera de cristal, dándose cuenta en el proceso que ésta se encuentra protegida por un hechizo de magia, así que en eso nota que en la parte trasera de la esfera es más fácil alterar la llama, por lo que el prata le pregunta a Mateo si puede hacer la prueba desde cualquier sitio, a lo que Mateo responde que sí, completamente sorprendido, ya que el prata se dio cuenta del secreto de la prueba por su propia cuenta, pero en eso el prata decide colocarse en la posición más difícil de la esfera, ya que él planea demostrar su habilidad con la magia, y en eso le activa su poder, lo cual ocasiona que le llame incremente y se vuelva de color plateado, y en eso Valeria le pide al prata que no se contenga, así que al escuchar eso el prata decide usar su máximo poder, ocasionando que la esfera del cristal se rompa al recibir tanta magia, por lo que Mateo queda en shock tras ver esto, y en eso el prata se pone nervioso y le pide disculpas a Mateo, pero éste le dice que ha probado la prueba con la nota perfecta, así que al escuchar eso el prata se asombra, y ahí Mateo le dice que se prepare para la prueba escrita, por lo que el prata decide descansar en el patio junto a sus amigos, y ahí Mateo se alegra de haber encontrado a alguien como el prata, ya que solo un mago de rango platino podría haber sido capaz de destruir el cristal, y por otro lado vemos como los chicos se encuentran comiendo en el patio, y ahí comienzan a hablar de las pruebas de rango, revelándonos que hubo una persona especial que presentó las pruebas, la cual pudo pasar todas las pruebas con la máxima puntuación, y tras esto Valeria le dice al prata que podría ser la segunda persona en lograrlo, así que lo empieza a animar, y tras descansar los chicos se preparan para presentar la prueba escrita, sin embargo Valeria decide quedarse a solas con el prata para besarlo, ya que el prata perdió mucho maná durante la prueba de práctica, así que ella aprovecha el momento para entregarle maná, y por otro lado vemos como un estudiante entra al baño para lavarse las manos, pero en eso se encuentra con Lolita, quien lo deja gravemente herido, y luego le roba su identificación para poder infiltrarse en la prueba de rango de bronce, y en un cambio de escena vemos como el prata llega a tiempo para presentar la prueba, y antes de entrar él le dice a Valeria que los familiares tienen prohibido pasar, así que el prata le pide que espere afuera, y tras eso él entra al salón, en donde se da cuenta es que el asiento que está al lado suyo se encuentra vacío, pero en eso Lolita aparece frente al prata, y ahí le desea suerte en la prueba con una gran sonrisa, y tras esto vemos como empieza la prueba escrita, por lo que el prata comienza a concentrarse en cada una de las preguntas, pero en eso nota como Lolita se encuentra durmiendo, lo cual ocasiona que él se sorprenda por completo, sin embargo el prata decide concentrarse en su examen, en donde se da cuenta que el examen de este año, es más difícil que el de los anteriores, ya que se posee preguntas para exámenes de rango plateado a pesar de ser de bronce, pero en eso sus pensamientos son interrumpidos al notar como Lolita se despierta, y ahí el prata se da cuenta que Lolita no tendrá tiempo para responder todas las preguntas, sin embargo Lolita agarra su pluma y comienza a responder todo fácilmente, logrando terminar en pocos segundos su prueba, por lo que el prata se sorprende al ver esto, y tras esto Lolita le revela al prata que nadie terminará el examen hoy, y en eso vemos como un supervisor interrumpe la prueba, y ahí menciona que encontraron a un estudiante muerto en el baño, lo cual lo ocasiona que todos se sorprendan, y en eso el supervisor de la prueba se da cuenta que Lolita no es un estudiante, por lo que en eso Lolita crea un poderoso golem de piedra, con el cual destruye todo a su alrededor, y ahí el supervisor intenta detenerlo usando un hechizo, sin embargo Lolita le rompe el brazo usando el golem, y en eso Mateo aparece y estribe parte del golem con su puño, y tras esto Valeria entra por la ventana y ataca a Lolita, sin embargo este detiene su ataque fácilmente, y en eso Mateo le revela al prata que Lolita es el rango platino más joven de la historia, lo cual hace que el prata se asombre, ya que también se da cuenta que él fue quien aprobó todo con la nota máxima, pero aún así el prata desea unirse a la lucha para hacer que todo se evacúe en el sitio, pero tras unos minutos vemos como Lolita los empieza a superar a todos fácilmente, y en eso Lolita captura a Valeria con su golem de piedra, lo cual lo ocasiona que el prata se enoje completamente y libre de su poder, y en eso él usa un hechizo de hielo con la cual lo hará destruir el golem, así que al ver eso Lolita se emociona e intenta usar nuevamente el golem de piedra, pero el prata lo destruye nuevamente, y tras eso intenta atacar a Lolita, sin embargo esto lo detiene invocando a unos caballeros, y ahí el prata le pregunta a Lolita que planea hacer con Valeria, a lo que él responde diciendo que necesita de sus poderes para destruir el mundo, por lo que al escuchar eso el prata intenta atacarlo, sin embargo Lolita lo derriba fácilmente, y en eso Valeria se transforma en su forma demoníaca para atacar a Lolita, pero este usa un poderoso hechizo, con el cual deja fuera de combate a Valeria en pocos segundos, y tras esto vemos como el prata intenta detener a Lolita nuevamente, por lo que él decide usar a su caballero para eliminarlo, pero en eso el libro de Valeria que está en el bolso del prata se activa, rechazando el ataque de Lolita en un instante, y tras esto se muestra frente al prata mientras invoca una maga llamada Fátima, revelándonos en ese momento que ella era la mujer del sueño del prata, y en eso Fátima le dice al prata que ella es la maga que se llevó a Valeria en el libro, lo cual lo ocasiona que el prata se enoje con ella, pero en eso Fátima le dice que fue Valeria quien le pidió que lo hiciera, y tras esto ella le dice al prata que Valeria se encuentra presionada en sus recuerdos, por lo que ahí le pide al prata que le ayude a salvarla, a lo que el prata acepta, y en eso Lolita intenta detenerlos usando un hechizo, sin embargo Fátima usa una magia que hace que ella, Valeria y el prata desaparezcan, y luego en un cambio de escena, vemos al prata junto a Fátima en el cielo, y ahí Fátima le revela que se encuentra 500 años atrás en el pasado, en donde el prata tendrá que liberar a Valeria de la azotadura de su pasado, y en eso el prata encuentra a Valeria como una niña, lo cual lo ocasiona que él se sorprenda, y ve que Valeria está hablando con una monja que considera a su hermana, y ahí Fátima le menciona que Valeria era feliz como ahora, pero le comenta que la felicidad que sentía antes a la de ahora son muy diferentes, y de repente aparecen unos niños diciendo a Valeria que le está quitando mucho tiempo a la monja, así que ellos se ponen celosos y también van donde ella para pasar tiempo con la hermana y abrazarla, en eso Fátima le dice el prata que todos esos niños no son de la misma sangre pero se consideran familia, y en un cambio de escena vemos a Valeria comiendo, y le dice a la chica llamada María que lo que cocinó estaba muy delicioso, ahí Valeria comenta que le hizo una corona de flores a la hermana, y al escuchar eso los niños llamados Lin y Kay dicen que también quieren hacerlo, en eso Fátima comenta que ellos vivían en una iglesia en ruinas en las afueras de la ciudad, y a pesar de ser pobres siempre estaban sonriendo, y dice que esos fueron los tiempos más felices de su vida, luego en la noche Valeria le pregunta a la hermana si es un demonio ya que vio que tiene cuernos en su cabeza, la hermana al escuchar esto le dice que sí y que no tiene que preocuparse, ahí Valeria le dice que María le dijo que los demonios son los peores enemigos de Dios, y la hermana le dice que solo algunos demonios son malos, en eso Valeria le pregunta por qué cuida de ella a pesar de que puede ser mala, pero la hermana le dice que ella y todos los niños son su familia, y después de esto la hermana termina de arreglar el moño de Valeria para que no se vean los cuernos, por lo que Valeria se pone muy contenta, y ahí el Prata se da cuenta que la hermana era la única que sabía que Valeria era un demonio, al ver esto Fatima le comenta que en esa época los demonios eran temidos, y le tenían más miedo que hoy en día, y a pesar de eso la hermana decidió cuidar de Valeria, y al escuchar esto el Prata se pregunta por qué Valeria decidió sellarse a sí misma, y en un cambio de escena vemos a Valeria siendo atacada con piedras por unos niños que descubrieron que era un demonio, pero en eso María llega y asusta a los niños para que se vayan, y al acercarse a Valeria se da cuenta de los cuernos y de que ella es un demonio, ahí Valeria le pide perdón por no decirle la verdad y comienza a llorar, pero de repente María la abraza y le dice que no se preocupe, y luego de esto vemos que todo el pueblo se enteró de que Valeria es un demonio, así que van a la iglesia para tirar piedras y exigen que Valeria se vaya de la ciudad, pero la hermana se rehúsa a dejarla sola y la protege dentro de la iglesia, y después de esto vemos que todos los ciudadanos siempre iban a la iglesia para decirle a la hermana que saque a Valeria, y el Prata al ver esto se molesta, y Fatima le comenta que hace tiempo en la ciudad hubo una plaga que cita a muchas personas, así que los ciudadanos piensan que todo eso es culpa de Valeria, ahí la hermana sale para explicarles que Valeria es una buena persona pero vemos que ellos no entienden, en eso María le dice a Valeria que escape porque tiene miedo que le hagan algo, y cuando ellos también escapen le comenta que un día se encontrarán de nuevo, y en un cambio de escena vemos a Valeria huyendo pero los ciudadanos la están buscando, y comentan que harán que la hermana y los niños le digan donde está Valeria por la fuerza, y ella al escuchar esto no quiere que su familia salga herida, por lo que comienza a correr de regreso a la iglesia para salvarlos, pero cuando llega ve que toda su familia fueron asustados por los ciudadanos, Valeria queda en shock y comienza a llorar por lo que los ciudadanos la encuentran, y al tener los recuerdos de su familia se levanta completamente enojada, y se transforma en su forma de demonio y quema todo el lugar siendo ella la única sobreviviente, y después al ver lo que hizo se comienza a disculpar y a lamentar, el prota al ver todo esto queda sorprendido, y ahí Fatima le comenta que después de eso Valeria comenzó a vivir una vida solitaria, y en eso el prota baja donde está Valeria, y vemos que ella se voltea y le pregunta quién es, pero el prota no sabe qué responder, y al ver eso ella comienza a llorar, ahí él se acerca y la abraza diciéndole que todo está bien, de repente Valeria se transforma en su forma adulta, y le comenta que nunca fue su intención hacerle daño a alguien, y que por eso no le contó su pasado, porque piensa que si lo sabe nadie la va a querer, ahí el prota le dice que no importa si el mundo entero se vuelve en su contra, ya que él siempre estará de su lado y quiere estar con ella por siempre, y después de eso ellos se besan, y vemos que unas cadenas que tenía Valeria se rompen, y luego vuelven al presente donde el prota le dice a Valeria que la ama, y que nunca más volverá a estar sola, así que luego de eso Lolita les dice que acaba de romper el objeto mítico con lo que pueden detenerlo, y les comenta que no pensó que sería tan difícil, así que se emociona por tener una batalla con el prota, por lo que segundo después saca otra vez a su golem, pero esta vez se transforma en un caballero montando un caballo, ahí Lolita le comenta al prota que sabe sobre el pasado de Valeria, y como él también lo vio, y le dice porque él está protegiendo sabiendo que los demonios son malvados, y un poder destructivo como el de Valeria no debe existir, además que no se debe controlar su poder, y también le dice que los poderes de Valeria pueden borrar todo el mundo, ya que su poder demoniaco es tan fuerte y está tan maldito que ningún demonio es tan fuerte como ella, así que planea quitarle todo el poder a Valeria para destruir el mundo, y ahí Lolita le dice a Valeria que si sigue tratando al prota como un chico débil nunca va a ser más fuerte, pero ahí el prota lo interrumpe, y le dice que a nadie le importa si Valeria es un demonio, y le comenta que él es el único que sabe cómo es ella en realidad, y le dice que si sabe que a Valeria le gustan los postres, o sabe lo horrible que se siente al recordar su pasado sobre lo que pasó ese día, pero Lolita no quiere escuchar esto, y le dice que no podrá detener lo que está a punto de pasar, en eso el prota le dice a Valeria que tienen que luchar juntos así que ambos activan su maná, y luego Lolita manda atacar a su cabello que le lanza el prota y a Valeria un poderoso ataque, pero rápidamente el prota agarra la mano de Valeria, y usa un hechizo en el suelo donde sale un enorme hielo que detiene el ataque del caballo, y no solo eso ya que también logra eliminarlo, Lolita al ver esto queda sorprendido y le dice que ahora si usará su verdadero poder, pero de repente es detenido por la maga Karen, y Lolita le dice que quiere seguir peleando, ahí el prota al verla se da cuenta que esta chica es de rango platino, en eso Karen le comenta que los que están afuera están a punto de entrar, así que le dice que seguir peleando sería inútil, después de eso Lolita le dice al prota y a Valeria que la próxima vez les ganará usando su poder desde el principio, y luego Lolita se va por el portal junto a Karen, y el prota al ver eso intenta detenerlo pero es detenido por Valeria, y ahí entiende que no le queda mucho maná así que los deja irse, y de repente aparece Fatima que le dice al prota que iba a sus días junto a Valeria, y que tiene que estar preparado para lo peor, en ese el prota le promete a Valeria hacerse más fuerte para protegerla de todos los que quieran hacerle daño, al escuchar eso Valeria se emociona, y después Fatima se va diciendo a Valeria que confía en el prota, y luego vemos como todo el lugar vuelve a la normalidad, y el prota recoge el libro y le pregunta a Valeria si Fatima fue la amada que la selló, a lo que ella responde que sí, en eso Lilia entra llorando porque estaba preocupada por el prota, en un cambio de escena vemos al prota entrenando con la espada pero le terminan dando una paliza, y luego en la siguiente ronda Cristina entrena con el prota, y le dice que tiene que aprender a defenderse en caso que no pueda usar magia, después del entrenamiento el prota les agradece por ayudarlo a hacerse más fuerte, y luego se va a su habitación, y en la noche Valeria le da las gracias al prota por decirle que la ama, y se pone feliz al saber que le acepta tal y como es, y el prota al escuchar esto se pone muy contento, luego al día siguiente el prota y Valeria van al consejo estudiantil, y ahí Elena les comenta a todos que esos incidentes han causado mucho daño en la academia, y los mayores perjudicados fueron los estudiantes, y les dice que no puede quedarse sin hacer nada, en eso todos los miembros están de acuerdo con ella, ya que tienen que proteger a los estudiantes, y el prota se ha decidido a ayudar para poder enfrentarse de nuevo con Lolite, y así termina la primera temporada de este anime, y si llegaste a esta parte del video comenta demonio, así yo te daré corazón ya que eres de las pocas personas que llegan a esta parte del video, y también no olvides darle like y romper el botón de suscribirse, y activar la campanita que es muy importante, así que dicho esto chicos, recuerden que pueden comentarme que próximo anime quieren que resuma para el próximo video, ya que siempre los veo a todos.